Queremos la paz, que es como vivíamos antes, sin nada de mucho problema. El diálogo es muy necesario, y si no hubiera diálogo, pues tampoco habría paz, porque sin diálogo no se hace nada. Y queremos nosotros, como indígenas, vivir en paz, y creemos en las entidades como ustedes, que están delante de eso. ¡Gracias!